Oye, ZXM y R mami, oh yeah, soy el Sammy Roco Mucha weed, mucho moh, mucho party, préndelo Mucha weed, mucho moh, venga mami, muévelo Mucha weed, mucho moh, mucho party, préndelo Mucha weed, mucho moh, venga mami, muévelo Prende la weed, me siento fenomenal Viajo por el cielo como Tao Pai Pai Traigo mierda bien clean, que te pone bien high Pégate las tres mami, ven, don't cry Que si no descubre tu papá, dile que canto Que solo colaba así contigo y yo abuso No le digas lo que diste facado en mi panto Ni que tengo un combo como ejército ruso Uso mis errores de aprendizaje Plon en la carretera, guachando el paisaje Uf, la vivo bien chido, chingueros de flow Y un chingueros de estilo, ey Vengo por gramo, por libre y por kilo Dilo, puro cocodrilo del Nilo Soy sencillo, desde bien morrillo Los que no me quieran que les daquen brillo Mucha weed, mucho moh, mucho party, préndelo Mucha weed, mucho moh, venga mami, muévelo Mucha weed, mucho moh, mucho party, préndelo Mucha weed, mucho moh, venga mami, muévelo Hola, tu aroma me consume y me controla y me pegaste así como cuando las pierdas con las olas Hola, me dijo que le gusta y le emociona Que le escriba las canciones y cantarlas en persona Quebro, yo salgo con mi click y lo celebro Prende el leño que no hay nada que me saque de este sueño Vivo la vida sin medida y mi motivo es mi familia Aunque donde lejos saben que por ellos pido Let's start, pon el culo a temblar, baby déjame entrar, pa' que veas que rico So nice, tu risa y tu lunar, tu cintura al bailar, perreando a la disco Let's start, pon el culo a temblar, baby déjame entrar, pa' que veas que rico Zona es tu risa y tu luna, tu cintura al bailar, perreando a la disco Mucha weed, mucho humor, mucho party, préndelo Mucha weed, mucho humor, venga mami, muévelo Mucha weed, mucho humor, mucho party, préndelo Mucha weed, mucho humor, venga mami, muévelo Mucha weed, mucho humor, venga mami